La gente es como, la verdad que tuve tanto amor de la gente y tanto, que eso es impagable. Entonces, digo, ¿por qué no? ¿Por qué un programa ponga, Raquel se operó, no sé, cuando yo estaba... No, el tema no es lo que pongan los programas, el tema es cómo a vos te pega eso que ponen, ¿no es cierto? Porque la gente puede hablar y puede decir cualquier cosa, el tema... En este caso le pegaba mal, porque decía que es bullying. Por eso te preguntaba puntualmente quién te había hecho... No, si vos me decís un programa en especial, no, pero siempre que había alguien que pasaba por un tema de operación... Porque vos lo sufriste, como que siempre aparecía tu ejemplo de la maloperada. Tal cual, pero lo veo mucho en terapia y con eso me está ayudando a tratar de despegarme y a que no me lastime tanto y a alejarme un poco de todo eso. La verdad que se te ve muy bien, se te ve alegre, se te ve... Estoy feliz, es que en Mariana volví a vivir, o sea... Yo les cuento, hasta hace una semana yo soñaba con el cajón al lado mío, hasta cómo estaba el cajón con la madera, ¿entendés? O sea, no podía... Hacía así y tenía el cajón al lado mío, o sea, esa es la muerte que uno siente, ¿entendés? Que es lo que había en terapia, le decía, por favor, es una pesadilla que no puedo más, no aguanto más dormir, no quiero que se haga de noche, porque sé que va a venir el sueño del cajón y de cómo estaba el cajón y cómo estaba el cajón, donde teóricamente iba a estar yo, ¿entendés?